Lo que pasó es que estaba en la playa con mi cangrejo, y por un momento me fui al carro, pero ya no lo vi. Lo que pasó es que me estaba alistándome para ir a la competencia de mascotas y dejé a Nibu en la sala, pero cuando volví, ya no estaba. Eso ha sido todo, esperemos que aparezcan esas mascotas, adiós. No puede ser, tendré que buscar más información en internet. Bueno, voy a buscar la información. Según las estadísticas, han habido 6 casos sobre mascotas desaparecidas en Countrylandia, se estima que fue a las 2 de la madrugada, se están poniendo mensajes en las calles, y se estima que fue un secuestrador que no se sabe el nombre todavía, supongo que tendré que esperar más tarde. Espérenme, llegó una notificación. Según las autoridades de Countrylandia, ya se reveló el nombre del secuestrador, y su nombre es... Campaña Anti-Country Vals. ¡Ay mi cabeza! ¿Pero dónde estoy? No sé, pero ¿cómo te llamas? Me llamo Julio, ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Perú Mino. Hola, me llamo Juan, y soy la mascota de Country Vals Perú. Yo soy la de Country Vals España. Yo soy la de Mr. Country Vals. Parece que ya están todos, ¿verdad? Sí, buen día mascotas, en las noticias han dicho que quieren que sus dueños los rescaten, eso no lo permitiré. Antes de que sigas hablando, ¿quién eres? Soy. Campaña Anti-Country Vals.